Cerrar un partido así, vibrante, increíble la victoria de Juana al final, un último balón que parecía perdido, una falta que comete inocentemente Jesús, la gente de Monterrey y qué consecuencias. Efectivamente, vámonos con las mejores jugadas de este segundo tiempo, este cabezazo de Zavala perdonó la vida ahí, el número 17 de Monterrey, lo que no hizo al final Gandolfi, pero Rayados tuvo esta muy clara al arranque del segundo tiempo. Exactamente, lo dijimos en su momento, la suerte sí acompañó hoy a Tijuana y después poco a poco iban ahí tratando de poner hacia su favor el duelo, Enríquez ingresado ya en el segundo tiempo, esta enorme jugada y vean por dónde pasa, increíble cómo se le cuela a todo mundo. Así es, vaya que estuvo cerca el equipo de Víctor Manuel Bucetich, pero ya en la parte final, en el último cuarto de hora del encuentro, apretó Cholos y vaya disparo de Castillo, este que estuvo nada, a nada de convertirse en gol, y aquí la jugada, la jugada de la historia para el quinto aniversario de Cholos en el fútbol mexicano centro de Leandro Augusto, y ahí está el remate de Javier Gandolfi para mandar la pelota al fondo. ¡Gracias! ¡Gracias!